Un riesgo inminente de colapso es el que presenta este inmueble ubicado en la cuadra 3 del Girón Francisco Bolognesi en pleno centro histórico de Trujillo. Debido al peligro personal de la beneficencia, según los vecinos, cercó la zona. Se vaya a derrumbar y le vaya a caer a la gente, no tanto como la gente, también como los taxistas, puede haber un accidente. Ustedes como peatones toman sus precauciones igual. Claro, sí, por eso hemos cruzado. Felizmente que lo han puesto allí y ya nosotros estamos por otro lado. Creo que es un patrimonio del Ministerio de Cultura y tiene que preservarse, pero hay que hacer el mantenimiento porque como usted ve está a punto de colapsar, en cualquier momento puede ocasionar un accidente. Algunos transeúntes toman sus precauciones y cruzan la pista hacia la otra acera, mientras que otros siguen pasando por la casona que se ha convertido en una amenaza para los ciudadanos. No captan la señal de peligro, se cruzan por debajo de las cintas y hay que tener un poco más de cuidado. Que intervengan, qué se puede hacer con esas construcciones, que lo modernicen o que lo puede hacer todo tipo y ahí depende de la autoridad. En uno de los predios funcionan negocios, como este laboratorio. El encargado dijo que desalojarán a fin de mes. ¿Y a pesar del peligro de ustedes, hace cuánto tiempo acá tranquila? Nosotros decidimos estar acá, pero solamente este mes. Entonces, no, ya no estamos retirando. ¿Por alguna notificación? Sí, no estamos retirando, es lo que mi querida tenía el problema. Se conoció además que el personal de la comuna provincial buscaría identificar y realizar mejoras en el inmueble con el fin de recuperar la casona, cuya estructura luce desgastada por el tiempo y las lluvias.